ok estoy instalando linux min la versión 20.1 con el entorno de escritorio mate esta usb roja es el disco o la usb de instalación y lo estoy instalando en este conversor que tiene una micro sd y un conversor a usb entonces prendemos 10 cancelar vamos a avanzar opciones de inicio usb de nuevo opciones de inicio, ya esta la usb tenemos linux min 20 onomatic ok a ver, tengo un zoom de instalar simple ok, hold on busquemos los simple screen recorders continuamos aquí solo quiero la pantalla como este tampoco, tampoco la voy a ver este ahora si este se está recorriendo tal perfecto ahora clica el sdlk tengo sd a sdb los discos internos sdc sería la usb roja y venga muy bien acá molesta otra a ver esta si la detecta o no ok, a ver y sdd ok, tenemos sdd de 116 aquí se android ok exit a ver también existe gpart por si acaso por si acaso gpart a ver tengo sd a que es un disco sd de serial al home sd cf la usb de instalación sd donde voy a montar todo ok tengo que desmontar o no a ver ok listo desmontado a ver ahí está español español listan los cónex instalar borrar disco ninguno aquí a ver que dice este es continuar a ver seleccione la unidad ah si me deja estos son los internos esta sería en el sdd instalar ahora se escribirán ok ese botón a ver no 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 solicitar perfecto continua no 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 ve no Se muestra, lo iluminado. Quitar entonces, quitaría este, quitaría este. Volvería. Volvemos acá. Aquí le daría opciones de inicio. Ubuntu. Ubuntu. Vamos así a ver cómo sale. ¿Guardan los cambios? No. A ver cómo arranca ahí. ¿Y reconocer los otros? Qué locura. No. 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 si tomas la suave interna tengo SDS2 ¿Qué? SDA2 es el FI Ah, no, lo está tomando SLC Ah, no, la monto aquí La monto nell'interno Ah, linda La monto nell'interno ¿Qué es el FI, 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 No, 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 no Y ya está. 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 Perfecto. Y ya está.